No hay ninguno que se salve y que se salve el que pueda Pero en la mayoría y cada día descarrilan y se salen de la vía Hoy todos nos están engañando, pero no unos cuantos son todos Y nosotros estamos callando, mientras todo se va desmoldulando Y son los que más ganan en el país, y son los que mejor viven en la nación Y son los que nos rompen el corazón, y son los que tenemos que compartir con razón No hay ninguno que se salve, y que se salve el que pueda Pero en la mayoría y cada día descarrilan y se salen de la vía Por eso hay que levantar la voz Si es cierto que el pueblo es soberano Levantar la voz con educación Y sin violentar o abofetear con la mano No tenemos por qué aguantar Tanto engaño y tanta deshumanidad No debemos de seguir engañados La razón nos pide que las combatamos Y son los que más ganan en el país Y son los que mejor viven en la nación Y son los que nos rompen el corazón Y son los que tenemos que combatir con razón No hay ninguno que se salve Y que se salve el que pueda Pero en la mayoría y cada día Descarrilan y se salen de la vía